y amigos amigas bienvenidos bienvenidas a sin corbata lo que les decía el día de ayer no ecuador el país de lo imposible resulta ser posible y te acuerdas también que te dije bueno que tienen hasta el 7 de enero para saber qué va a pasar con Álvaro Novoa y mira cómo las cosas se dan no de una forma misteriosa con una resolución del tribunal contencioso electoral 6 de enero empezando la campaña y a un día de que termine total los plazos resulta que se da la destitución de cuatro consejeros del CNE del consejo nacional electoral te parece raro no se lo sabía por supuesto y te lo avisé hace más de un mes es más el año pasado antes de navidad te lo dije hice un directo muchos me dijeron no ya está afuera todos los medios de comunicación decían está afuera está afuera bueno yo les digo prepárense que hay sorpresas prepárense que hay sorpresas vamos a analizar este tema mis queridos amigos así que sin antes de empezar no te olvides puedes suscribirte al canal en la parte de abajo en el botón rojo suscríbete si quieres ser miembro y ayudar a este medio comunitario este medio del pueblo puedes hacerlo también así que únete a ser parte de los colaboradores de este espacio de información deja tu comentario que es importante y tu like para que más personas puedan enterarse y saber lo que está pasando en el país empecemos con esta información destitución de los consejeros del CNE pero cómo es la vuelta cómo es la cosa qué pasa ya te lo voy a explicar dice diana atama int luis verde soto césar cabrera y enrique pita fueron multados destituidos por sus cargos por cuatro años debido al incumplimiento y desacato a la sentencia de álvaro noboa la sentencia si es susceptible de apelación no es de última instancia hasta el momento pero mira como todos lo convierten en legal sencillamente para hacer como que no ha sido ninguna presión o algún tipo de negociación política o algún tipo no sé de pacto o acuerdo que se viene teniendo yo les dije también que ya había reuniones con álvaro noboa y funcionarios del gobierno o sea ya esto se venía maquinando ni siquiera usamos la palabra planificar porque la palabra planificar es para cosas buenas esto es maquinar de la forma más vil de la forma más inconstitucional de la forma más arbitraria tribunal del contexto electoral despacho el doctor ángel torres maldonado dice notifíquese el contenido a la presente sentencia tal 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 y dice a los denunciados ingeniera chirán diana tamain oa expulsar el ingeniero enrique pita garcía doctor luis verde soto custode el ingeniero y jose cabrera azurita presidenta dice presidente y consejeros destituidos y multados ahora una cosa mira que lo saca a pita a pita y a verde soto como para decir estamos independientes esto fue objetivo aquí no hubo quien nada que preferencia con el de creo preferencia con el de los sociocristianos no no aquí no hubo preferencia con nadie y se sacó a los cuatro porque no entonces a cero porque no a ella saquen a todos y ya que estamos en estas arbitrariedades y cuestiones vergonzosas que atentan a la democracia ya poco y más pongo tú mismo el presidente pues ya está a nos ahorramos la campaña nos ahorramos recursos se los damos a la gente y ya de una vez dice di quién mismo será el presidente pues por último porque porque los que van a poner van a ser mucho más apegados a esta gente a la gente derecha a los nuevos vocales que entrarían estarían con la gente derecha más que claro si al menos diana tamaín por alguna presión o lo que sea de cuestión mediática presión popular manifestaciones en las calles pudo haber dado un dictamen que favorecía al pueblo y al binomio la esperanza esta vez va a ser totalmente diferente ojo y esta vez maquinaron todo un plan para llegar a este punto un día antes justamente de el cierre digamos de otra etapa del proceso electoral en el cual ya tienen que imprimir papeletas es más han detenido la impresión de estas papeletas como la vez que no te la esperaba a mirar esas premisas que te tiene sin corbato ahora vamos a ahondar un poquito en este asunto juez del tribunal contencioso electoral destituye a cuatro vocales del cne ok dice ángel torres juez del tribunal contencioso electoral emitió una sentencia este 6 de enero del 2021 no es 2020 por favor prensa escribir bien en la que dispone la institución de cuatro vocales del consejo nacional electoral a diana tamay a jose cabrera a luis verdesoto y enrique pita la sanción se da después de que el juez encontrara que los cuatro consejeros son responsables de haber incurrido incurrido en una infracción electoral muy grave esta es incumplir las sentencias del tribunal contencioso electoral para quito el mundo incumplió lo que sea no así que realmente deberá ser todo el mundo debe estar fuera la sanción está relacionada con el trámite del cne que ha dado a las candidaturas del movimiento justicia social que impulsa la postulación del empresario álvaro novo a la presidencia el tribunal contencioso electoral es una en una sentencia anterior ordenó al cne que permita a justicia social realizar nuevos procesos democracia interna e inscribir a nuevos candidatos sin embargo el cne negó se negó a hacerlo en todas las circunscripciones el vicepresidente pita incluso anunció que no va quedaría fuera de las elecciones pues ya comenzó la impresión de papeletas ojo la sanción incluye también el pago de 70 salarios básicos que son 28 mil dólares a cada uno de los consejeros y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años a ver pregunto solamente alguna pregunta para que sus comentarios empiecen a llover este momento un funcionario público de esta categoría que tenga que pagar 28 mil dólares y no haya ni uno solo gritando a los mil vientos que es algo ilegal que es un atropello que es un atentado a la democracia un atentado a la institucionalidad del cne no estarían gritando porque se les llevan 28 mil dólares o la paga para que salgan ha sido mucho más que cubre la misma multa de 28 mil dólares que te parece o sea el engañito resultó ser favorable en términos económicos en términos de billetes billetes verdes que sirven para pagar la multa y para darse unos cuantos lujitos por ahí y que no importa cuatro años a total ya tienen asegurada la vida como la vez te dejo nomás es interrogante y tú puedes comentarlo aquí abajo en la cajita de opiniones y voy a estarlo leyendo sigamos la sentencia sin embargo aún no está en firme pues puede ser apelada ante el pleno del mismo tc pero con plata en mano ya está hecho el negocio horas después de que se hiciera pública la sentencia del juez torres el cne respondió a través de su cuenta de twitter en un comunicado el organismo ratificó que el proceso electoral sigue en marcha pese a los intentos de interferencia por supuesto que sigue en marcha pero esta vez con sorpresa ojo y el comunicado añade que la sentencia vulnera la estabilidad democrática del ecuador si bla 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 cualquier cosa lo que ustedes digan ya es todo está amañado y acá va a haber sorpresa yo les digo si 6 de enero 7 de enero van a ser unas fechas que vamos a recordar por siempre sin embargo aquí tengo unas cuantas declaraciones que pueden también complementar aquello que les digo veamos primero tan latino fuera de que sea parte de la prensa corrupta hay que tenerlos bastante checados y hay que tenerlos bastante vigilados con una lupa y sobre todo con una mira para saber identificarlos y saber cómo hablan y en qué sentido hablan recordar que estos son los influencers de la derecha pero estos influencers muchas veces nos dicen como más o menos el panorama se está moviendo porque la derecha es boba es tonta es corrupta es ignorante no sabe ser discreta aunque quieran planificarlo o parecer o pretender de esa manera siempre se les escapa por creerse ser dueños de la verdad así que veamos a continuación atención juez electoral busca destituir los cuatro de los cinco vocales del consejo nacional electoral ok muy bien álvaro nova pontón por los derechos vulnerados y el el juez ángel torres obliga a destituir ok listo lo hace tres y cincuenta y tres justamente unos cuantas horas porque esto de aquí reventó cerca de las cinco de la tarde ahí cinco de la tarde eso quiere decir que una hora antes sabía perfectamente lo que estaba pasando raro no lo creo en ecuador no existe la rareza solamente buenos acuerdos y por último mis queridos amigos gino cornejo también y bueno es el vicepresidente del binomio de álvaro novoa por justicia social así que en el comité de derechos humanos de la onu ha concedido las medidas cautelares para álvaro novoa y ordena al estado ecuatoriano la calificación de su candidatura como la vez cada vez está más cerca la esperanza de ecuatorianos xxx novoa presidente bla 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 la cuestión aquí es que la onu le respondió a aquella denuncia que había hecho álvaro novoa a principios del mes de diciembre y en la cual le indica que efectivamente tienen que dejarlo participar coincidencias de pascuales coincidencias en cinco herbatas todo se va encaminando hacia eso les espero tus comentarios déjame tus opiniones qué va a pasar estaremos documentando lo informando el pueblo ecuatoriano sin embargo varias de las premisas que te fui dando hace unas cuantas semanas en un directo que hice junto a ustedes nuevamente se están cristalizando dígame brujo no lo creo solamente soy un ciudadano informado y que empiezo a ver cómo se mueve la política ecuatoriana dios parte libertad nos vemos hasta un siguiente programa aquí en sin corbata no olvides suscríbete deja tu comentario el like para que lleguemos a más personas y atentos porque se vienen cosas muy interesantes en este proceso electoral dos mil veintiuno un abrazo que estén muy bien